hola hola mis amores dios los bendiga dios bendiga mucho sus hogares para los que no me conocen mi nombre es silvia ruiz y espero que este vídeo les guste vamos a decorar hoy con canastos y con los colores del mercado espero que les guste también vamos a hacer un almuerzo muy muy rápido donde ustedes van a dar cuenta que si tú dejas un arroz preparado ya encuentras un almuerzo entonces quédate conmigo bueno tengo esta canastica no sé a mí me gusta ahora me gusta mucho todo lo que sea así canastos porque se ve muy decorativo se ve muy acogedor y cocina se ve como no sé como los tiempos de nuestras abuelitas que estaban los canasticos y todo eso entonces tengo esta canastica que es grande pero lo voy a poner a lavar primero la fruta porque los niños ellos ni siquiera preguntan si la fruta ya está lavada simplemente la agarran y ya que mientras que en el a lavar primero vamos a poner a lavar mi apujo a lavar mi y la un alacrón de las pedagas y ya está lavando un poco más y ya está este es el que vamos a hacer el que nos striking a nuestro vamos a ponerlo en lavar mi estasourzos y vamos a ponerlo en lavar mi Acá la voy a dejar para que se teque y acá vamos a lavar las fresas, yo compré dos fresas, una son para jugo y las otras son para que ellos coman así de la mano, pero a las fresas les voy a colocar una gota de cloro, voy a mirar, de verdad no sé si ustedes vieron, esta mañana yo como lavé la losa, este cloro gel es una bendición, esto tiene, los que no lo conocen o no lo han probado, esto ya viene con jabón, no sé, es un gel que una gota hace una espuma impresionante, eso sí nos toca utilizarlo con guantes, pero a mí me encanta, yo esto lo gasto para la ropa, para la losa, para la fruta, para desinfectar, para los pisos, para la estufa, para las cosas de cristal, es magnífico, quita el olor a huevo, o sea, la luz te queda súper brillante, todo te queda súper brillante, o sea, esto es mi mano derecha, ya le pusimos una gota a las frutas, miren, jabón hace, ponen jabón ojo, miren, no sé si vean, queda espectacular todo, ahorita la jugamos bien, porque no queda con jabón ni nada de eso, bueno, voy a coger esta toallita, voy a sacar mis frutas, mientras se instala el muerto o la comida, será, bueno, el caso es que no se va a lograr con colocar esta canasta, encima de la nevera me he hecho muy alto, pero la voy a dejar por allá abajito, junto a los vasos, ay, se me olvidó por comprar bananes, no, es que esto fue algo muy poquito que compré, como para, por saber que ya este es ella semana, porque yo los viernes, eh, los sábados y los domingos, perdón, yo no cocino, entonces para que no se me dañe tanto, ni la fruta, ni el mercado, bueno, empiezo semana así, y así quedó, ahorita colocamos acá otras frutas que tengo allá, pero para no hacer tan largo el video, las voy a dejar así, pues vamos a poner así, así, ¿no? las colocamos en un colador, acuérdense que la fruta tiene que quedarse bien fecha porque si no me dañe y bueno vamos a ver que es un invento de almuerzo y bueno amigas también les quería contar esta cebolla a mí no me gusta que me le quiten la cola yo misma se la quito y la coloco en una tacita con tapa bien lavadita y con estas colitas se prepara el arroz se prepara las papas un sudado todo lo que tú quieras o sea amiga de verdad no la botes esto es lo más rico que tiene la cebolla y bueno mire amigas como queda la canastita de las papas yo sé que es algo muy poquito pero me encanta yo más que todo lo utilizo para decorar mientras voy gastando el mercado que que está ahí listo para cocinar entonces esto es como una decoración también quería mostrarles cómo queda empacado esto no es de acá cómo queda empacado nuestro aceite díganme si no queda precioso díganme si para ustedes mismas esta motivación no es hermoso les voy a mostrar cómo quedó mi canasta de la fruta díganme precioso precioso sea para mí estas cosas son tan lindas recordar que dios pone algo de lo que él creo en nuestra mesa y que todo es para tener calidez de hogar con nuestros hijos para irles enseñando a ellos sobre la naturaleza bueno en fin miren cómo quedó de linda mi canasta yo eso sí ahora me volví súper canastera bueno bueno amigas voy a darle almuerzo a mi esposo porque lo tengo muriendo de hambre y bueno amigas este es el almuerzo que hice con tanto afán quedó súper rico ya en la noche le salgo algo más suavecito y listo entonces se dan cuenta no pasa nada todo todo dios tiene un tiempo para que lo hagamos y para que estemos bien ante todo y bueno amigas así quedó como en la televisión todo es magia entonces bueno así quedó mi cocina después de almuerzo comida únicamente me queda para secar esa losita estaba esperando que se bajara el sol para colocarle esa agüita con arroz a mis matas que las tengo afuera me queda sacar la basura y como pueden ver ya la ve o sea podemos hacer muchas cosas mientras que me fui al médico yo dejé lavando y todo esto así quedó mi comedor con las frutas y mágicamente todo quedó ya arreglado no les quise grabar haciendo el oficio pues era lo que iba a hacer pero no se nos alarga mucho el el video y bueno amigas muchas gracias por ver mi video dios las bendiga esto es lo que hice hoy en el día ya son las casi seis de la tarde y acá en cota empieza a ser mucho frío a esta hora entonces dios las bendiga mucho chao chao